El general Antonio José Sucre, a principios de mayo de 1822, en su marcha desde Río Bamba hasta las faldas meridionales del pico Cotopaxi, es informado mediante una comunicación enviada por el cuartel general del ejército libertador sobre la victoria patriota en la batalla de Bomboná. En la mañana del 13 de mayo, Sucre y sus fuerzas reinician su ofensiva en dirección a Quito, utilizando los servicios de buenos guías y manteniéndose ocultos por la espesa niebla. El día 22, Sucre ocupó el pueblo de Chiyugayo, ordenando que oficiales de su estado mayor, acompañados por guías, llevaran a cabo un cuidadoso reconocimiento del terreno, con fin de buscar una vía que permitiera a los patriotas aproximarse a las posiciones enemigas en condiciones favorables. Desde este estratégico punto, el día 23, los patriotas avanzan decididamente sobre Quito, por el camino que conduce hacia las faldas orientales del volcán Pichincha. Como este terreno es bastante escarbado y difícil, se dispuso a adelantar anticipadamente un fuerte contingente de indios provistos de herramientas de cultivo, con el objetivo de habilitar los pasos más difíciles, preparándolos para el avance de todo el ejército patriota. Ese mismo día, la quiteña Manuela Sáenz, escribe en su diario de Quito sobre estos acontecimientos. 23 de mayo de 1822. Hoy a las tres, ha llegado un soldado vestido de paisano, con particulares para los simpatizantes de la causa, de que se preparen ayudas de ser necesario de parte de los civiles para reforzar a los valientes, pues se aprestan a tomar a Quito con el señor general Sucre al mando. Ya le ha impartido órdenes a Jonatás, yéndose con Natán a recoger información que sirva como espionaje, de donde se encuentran las fortificaciones y los puestos de defensa de los españoles, para mandarles dicha información a los patriotas. En hora de la noche, las tropas patriotas marcharon lenta pero sigilosamente por más de diez horas, bajo una intensa lluvia, enfrentando grandes dificultades, por lo inclinado del ascenso, el frío extremo, falta de alimentación y por la necesidad de dar descanso a las tropas que se encontraban fatigadas. Al amanecer el histórico 24 de mayo de 1822, los realistas al observar el sorpresivo movimiento de los patriotas, abandonaron rápidamente sus posiciones en las cercanías de Quito, para dirigirse al pichincha, con el objetivo de detener el avance. La batalla está por comenzar.